La gente tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a la prevención del coronavirus, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal, quien considera también que cada familia debe de tener su propio plan de actuación ante la pandemia. Nos parece que el primer muro de contención, la primera respuesta en cuanto a esta situación de crisis en salud, somos nosotros mismos, la gente, las comunidades, las personas, las familias, y ya no digamos el rol de la red comunitaria. De tal manera que asumiendo las medidas personales y de hogar, incluso estamos planteando la necesidad que cada hogar tenga su propio plan de actuación, tengamos también que asumir todas aquellas medidas que el Ministerio de Salud está orientando en cuanto a cómo manejar la situación epidémica o realidad, incluso no atendiendo información falsa que de repente camina ahí como Pedro por su casa y eso es un problema serio. Y por lo tanto, desde la persona, desde la gente en las comunidades, atender estrictamente las medidas y las orientaciones del Ministerio de Salud, tanto a nivel local como municipal y también nacional. Luego es importante que el promotor, el líder comunal, esté claro de cuáles son las consecuencias, las expresiones, los síntomas de esta enfermedad para que de alguna forma se convierta en un remitente, un referente, o que refiera cualquier caso sospechoso, tanto de expresión de alguna enfermedad parecida o que, reitero, no sea sospechosa, como incluso un fenómeno que nos está pasando ahorita y es que por distintas razones nuestra ciudadanía, nuestras personas en las comunidades salen a trabajar por otros lados u otros países. De tal forma que sin entrar en el pánico y en la discriminación y en el rechazo en las comunidades, tengamos que informar de manera objetiva algún caso de alguna persona que ha llegado por la madrugada, por la noche, en cualquier momento a las comunidades, que viene de otros países, reitero, sin rechazar, sin discriminar y sin crear pánico. Me parecería que un factor que tenemos que vencer los nicaragüenses, las nicaragüenses, es el factor pánico, el factor estrés. Evidentemente no podemos dormirnos en los laureles, no podemos fresquearnos, como decimos, pero tampoco podemos entrar en pánico y en extremado miedo que nos permita que al final no nos gane el virus, sino que el pánico. Hasta el momento el gobierno de Nicaragua ha reportado dos casos positivos de coronavirus y cinco casos en seguimiento responsable, como se le ha denominado a los sospechosos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.